Hello, children. Good morning. Hola, niños. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Se encuentran bien? Ok. Espero que se encuentren muy bien, chicos. ¿Ok? Muy bien, chicos. El día de hoy es un día muy hermoso. Por lo tanto, vamos a cantar esta canción que siempre lo hemos cantado cuando hemos iniciado las clases de inglés. Y yo sé que tú lo sabes. A ver, vamos a cantar y quiero que tú me ayudes. ¿Ok? To the count of three. ¿Ok? One, two, three. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Churururum. Hello, churururum. Hello, churururum. 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 Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? Churururum. I'm very glad to see you and say hello to you. Churururum. 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 Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Churururum. Pum, pum. Churururum. Pum, pum. Churururum. 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 Pum, pum. Churururum. Excelente. Muy bien, chicos. Ok. Now, pay attention here. Ahora, presta atención aquí porque vamos a seguir aprendiendo de qué tema. De nuestro my house, que quiere decir mi casa. Ok, chicos. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos aprendido a cómo decir dormitorio en inglés? Ah, claro que sí. ¿Cómo se decía dormitorio en inglés, chicos? Ah, dormitorio se decía bedroom. Claro que sí. Dormitorio en inglés se decía bedroom, ¿verdad? Bedroom. ¿Y cómo se decía, chicos, baño en inglés? Ah, baño en inglés se decía bathroom, ¿verdad? Claro que sí. Baño en inglés se dice bathroom. Y también, ¿te acuerdas que aprendimos una canción acerca del bedroom y del padrón? Muy bien. Sing with me. Canta conmigo. Excelente. Bedroom, bathroom. Ahora, ¿qué otra parte de nuestro house estará faltando, chicos? ¡Ah! A ver, look at this, observa esto. What is it? ¿Qué será? ¡Ah! Esto de aquí es una pequeña olla, ¿verdad? Ah, ok. Pero, ¿me puedes decir si esta olla pertenecerá al Bedroom? ¡No! ¿Esta olla pertenecerá al Bedroom? ¡No! Entonces, ¿a qué parte de nuestro house pertenecerá esta olla? ¡Ah! ¡Claro que sí! Pertenece a nuestra cocina. Cocina en inglés se dice kitchen. ¡Very good! Cocina en inglés se dice kitchen. ¡Claro que sí! En nuestro kitchen encontramos muchas ollas. También encontramos una refrigeradora en nuestro kitchen. ¡Claro que sí! En nuestro kitchen encontramos una cocina, una estufa. ¡Ok! ¡Repita después de mí! Kitchen. Kitchen. ¡Very good! ¡Ok! ¡Now! Pay attention. A ver. Look at this. Ahora observa esto. What is it? ¿Qué será? Esto de aquí es un cojín. ¡Claro que sí! Es un cojín. ¿Verdad? ¿Y dónde encontramos un cojín? ¿Encontraremos en un kitchen? ¡No! ¿Encontraremos en un bathroom? ¡No! ¿Encontraremos en un bedroom un cojín? ¡Tampoco! ¿Dónde encontramos? ¿Encontraremos en una sala? ¡Claro que sí! En una sala encontramos muchos cojines. ¿Pero cómo se dice sala en inglés? Sala se dice living room. ¿Cómo se dice sala en inglés? Living room. ¿Y qué encontramos en un living room? Muchos sofás. ¡Claro que sí! Y también encontramos una mesita de centro en nuestro living room. ¡Ok! ¡Repete después de mí! Living room. Living room. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Now! Muy bien, chicos. Ahora ya hemos aprendido a decir dormitorio en inglés se dice bedroom. Baño en inglés se dice bathroom. Cocina en inglés se dice kitchen. Y sale en inglés se dice living room. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Y por último vamos a finalizar esta lección cantando esta canción que hemos aprendido. This is my little house. This is my little house. I'm gonna marry you. This is my little house. This is my little bedroom. This is my little bedroom. I'm gonna marry you. This is my little bedroom. This is my little bathroom. This is my little bathroom. I'm gonna marry you. This is my little kitchen This is my living room This is my living room I go to the merry-o This is my living room Very good, muy bien chicos Ahora sí mi Rocío se despide Dándoles un inmenso kiss Y diciendo goodbye, goodbye, goodbye